y en más información a continuación le presentaremos un resumen de esos sucesos que han generado noticia a nivel internacional. El lunes cuatro personas resultaron heridas después de que se produjera un incendio en un bar en el distrito Shinbashi de Tokio, donde se encuentran restaurantes y oficinas, se escuchó una explosión y se vio humo saliendo de un edificio. El cuerpo de bomberos llegó al área cubierta de escombros después de que un testigo presencial hiciera una llamada de emergencia a la policía. Ninguna de las cuatro personas heridas, incluidos los empleados del bar y los transeúntes. Una fuga de gas con un nivel de concentración de gas superior al habitual detectado en el bar, ubicado en el segundo piso del edificio, pudo haber sido el causante del siniestro. Posteriormente acordonaron el área y se pidió a los transeúntes que se mantuvieran a unos 30 metros del lugar para evitar intoxicaciones. El martes, las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraban a miles de pequeños peces varados junto a un río en la zona Al-Majar al-Kabir, en la provincia de Mecena, al sureste de Irak. La muerte de los peces está relacionada con el aumento de las temperaturas, que provoca una mayor evaporación, el bajo flujo de agua, que provoca falta de oxígeno y aumenta la salinidad. Irak está considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los cinco países del mundo más expuestos a algunos de los efectos del cambio climático. Actualmente vive una sequía que se ha agravado en los últimos cuatro años. El miércoles, las altas temperaturas se hicieron sentir en el sur de Florida, Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de calor que abarca desde el condado de Palm Beach hasta el condado de Miami-Dade. De acuerdo con expertos, espera que el índice de calor pueda alcanzar los 105 grados Fahrenheit o 40 grados Celsius. Las autoridades piden a los residentes evitar exponerse a las altas temperaturas, por ello recomiendan permanecer en el aire acondicionado, estar atento a no dejar a los menores de edad dentro de los vehículos donde las temperaturas pueden duplicarse, hidratarse y utilizar protector solar. El jueves, China reportó 239 personas fallecidas a causa del COVID-19 en junio, un repunte significativo meses después de la suspensión de sus medidas más restrictivas. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país había informado que 164 decesos en mayo y de ninguno entre abril y marzo. China comenzó a aplicar su protocolo de contención cero COVID a principios de 2020 y sostuvo que los estrictos confinamientos, las cuarentenas, el cierre de fronteras y las pruebas masivas obligatorias de detención del virus salvaron muchas vidas. El viernes, al menos dos personas murieron y otras 15 quedaron atrapadas bajo los escombros después de que un edificio residencial se desplomó en la ciudad brasileña de Paulista. El Cuerpo de Bomberos, en la región metropolitana de Recife, la capital de Pernambuco, señaló que un hombre de 45 años y un menor de 12 fueron encontrados sin vida en medio de los escombros y que otras 15 personas seguían desaparecidas. Las labores de rescate continuaron con el apoyo de perros adiestrados y equipos de remoción de escombros.